Canto una serenata A orillas del río se escucha mi voz Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve en Albertín Mi primera cita a la Plaza Colón Con aquella luna que vino del baile Su escalón de seda dejó en mi balcón Con aquella luna que vino del baile Su escalón de seda dejó en mi balcón Lunita de Albertín Esconde tu cara Con tu guardapolvo de fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Sueña con tus quince abriles Muñequita rubia Pollerita azul Ibas por el clínicas Con una glicina Perfumando el aire con tu juventud Ibas por el clínicas Con una glicina Perfumando el aire con tu juventud Cuando miro la barranca La quinta santa La mi calle chubú Siento una guitarra Una serenata Me acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento una guitarra Una serenata Me acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lunita de Albertín Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón La luz de un balcón La luz de un balcón Gracias.